Buenas tardes Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, novedades que surgen de la jornada de ayer. Se trató en la Cámara de Diputados, el Partido Justicialista le dio el apoyo, finalmente, a este proyecto de Cornejo. Fue aprobado el pedido de endeudamiento por Cornejo, con 29 votos a favor y 2 en contra. Los votos en contra fueron del Frente de Izquierda, por parte de Víctor Dávila, y de protectora por Marcelo Romano. Ellos aseguran que no es buena idea que la provincia se endeude para tratar estas obras. Estamos hablando de la obra de la Ruta 82, que va desde el primer tramo, va desde Calle Ugarte hasta Baja de la Cuesta, en Luján de Cuyo. Esa es la primera parte que se va a... Exactamente, esa es la primera parte. Quedan otras tres obras para tratar, pero dicen que después de las elecciones acá en Mendoza van a ser tratadas. Bueno, eso es por lo menos a lo que se ha comprometido el Partido Justicialista, ¿no? En la jornada de ayer surgió eso. Sí, nos vamos a comprometer, después que pasen las primarias en la provincia de Mendoza, nacionales, vamos a tratar estos tres proyectos que restan y posiblemente se aprueben también. Posiblemente se aprueben. Estamos hablando de tres proyectos que es la doble vía, Rivadavia Junín, el acueducto ganadero de La Paz y la gestión integral de residuos sólidos. Bien, para esta obra son 80 millones de dólares, ¿sí? 50 salen del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y 30 va a tener que hacerse cargo el gobierno provincial, ¿sí? Exactamente. Estuvimos dialogando el día de hoy con los mendocinos a ver qué opinaban de esto y la verdad es que tenemos voces a favor y voces en contra. Todas muy bien justificadas. Hay muchas dudas allí, ¿no? Sobre todo por esto que también han generado los legisladores de nuestra provincia, el endeudamiento, más endeudamiento para nuestra provincia, gobierno que termina y arranca otro, no sabemos cuál, va a tener que hacerse cargo de alguna manera de ese endeudamiento. Exactamente. Mucha gente decía también que es una deuda que van a tener que pagar, gente grande decía, una deuda que van a tener que pagar nuestros nietos, porque nosotros prácticamente no la vamos a ver a la deuda, decían ellos, así que estaban, demostraban cierta preocupación ante este endeudamiento. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede luego de los comicios acá en Mendoza. Muy bien. Veamos entonces qué dicen los mendocinos respecto a la Ruta 82, que ya es ley en nuestra provincia. Ya los fondos deberían estar destinados ante la crisis económica que hay a otro tipo de obra. Si bien es necesario para la ruta, pero hay una administración evidentemente mala, debería administrarse de otra manera, para poder cubrir todos los gastos y todos los costos, tanto de obra pública como de las otras necesidades de la provincia. Y no hay otra forma de realizar obras si no nos endeudamos. Nos han dejado 12 años de robo que vivíamos gratis. No pagábamos gas, no pagábamos electricidad, no pagábamos nada. La única forma ahora es endeudarse. Yo confío en este endeudamiento. Me parece que las obras están bien. Acabo de estar leyendo algo. Me parece que se ponen de acuerdo entre los dos partidos que más dominan la provincia y se endeudan y cada vez más deuda. Y yo soy grande, pero ustedes que son jóvenes y los chicos van a estar endeudados toda la vida. Creo que sí es positivo. Lo que pasa es que está al límite. La deuda de la provincia de Mendoza está al límite. Y yo creería que no habría que tomar más deuda, pero ellos son los que deciden y que saben más que yo, seguramente. El endeudamiento para obras, primero hay que ver de qué tipo de obras estamos hablando. Segundo, hay que ver hasta cuánto es el endeudamiento. Porque si se sobreendeuda, como de alguna manera puede ocurrir, puede generar un grave trastorno. Si son endeudamientos genuinos para obras realmente genuinas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente, obviamente, bueno, es parte de, digamos, de la forma de poder avanzar. Perfecto. Me parece perfecto. Porque antes no se hicieron nunca obras. Y ahora yo creo que el gobierno que tenemos es ideal para lo que ha hecho todo en su mandato. Perfecto. Muy poco lo van a valorar, pero no lo valoran, porque lo que les importa es nada más que les regalen cosas. ¿Me entendés? Porque ahora se hace y gracias a Dios queda. Pero antes no se hizo y se robó. Bueno, ya estaba, ¿no? La opinión de distintos mendocinos, algunos a favor, en contra de este endeudamiento que se va a generar para obras en la provincia de Mendoza. Ruta 82. Reiteremos, la primera parte que se va a hacer de esta obra, de esta ruta 82, es desde... Desde calle Ugarte hasta la bajada de la cuesta en Luján de Cuyo. Bien. Y las otras tres obras que posiblemente se traten de después de las PASO, reiteremos, ¿cuáles son? Son la doble vía, Rivadavia Junín, el acueducto ganadero de La Paz y la gestión integral de residuos sólidos. Claro, no se puede discutir, indudable, que son obras muy importantes para la provincia de Mendoza, muy positivas. El endeudamiento o no endeudamiento se puede discutir, pero que son obras necesarias, sobre todo esta ruta 82, descomprimir la ruta nacional 7 es muy necesaria. Es fundamental, lo mismo que hubo, digamos, peleas, por así decirlo, en Contrones, cuando se quiso hacer el túnel en Cacheuta, también sucedió lo mismo. Sin embargo, es una obra muy importante que ayudó a descomprimir definitivamente la ruta 7. Bien. Eli, gracias por la información, te quedas con nosotros. Me quedo. Gracias.